Música Estamos en el campo de escuela de la Facultad de Ciencia Agropecuaria, está camino a Capilla de los Remedios, y este ensayo en sí es el segundo año de evaluación de híbridos con aptitud forrajera. El objetivo final es identificar los mejores híbridos para esta zona, y de acuerdo a la caracterización final de cada uno, identificar qué finalidad sería la más apropiada para cada híbrido. Este es el segundo año de evaluación, el año pasado participaron 30 híbridos, de los cuales se han seleccionado 5 pasaron al segundo año de evaluación. La empresa Airnod confió en la Facultad de Ciencia Agropecuaria, nuestro equipo técnico, para someter estos materiales de evaluación en esta zona, y tomarlo como punto de referencia para el resto de los ambientes en Argentina. Claramente hay una gran diferencia, el año pasado tuvimos azotados por una gran sequía, y este año ha sido muy favorable, si bien tuvimos un daño eventual el 10 de febrero, una pedrada inmensa, pero aún así el sorgo pudo compensar muy bien esos daños, y ha demostrado tener una gran capacidad para sobrellevar todos esos daños. Hay caracterización en base al comportamiento frente a enfermedades, caracterización en fenología, en producción de biomasa, y demás características. El ensayo en sí consta de 3 fechas de siembra, cada 15 días aproximadamente, y cada fecha de siembra tiene 3 repeticiones. Es un diseño en bloques completo al azar, de microparcelas de 10 metros por 4 metros y medio de ancho. Las evaluaciones dentro de esas microparcelas se hacen en la parte central, descartando las gorduras, por supuesto. Es el momento más importante dentro del ensayo, y la evaluación final se lleva en grano lechoso pastoso. Esperamos ese momento para hacer la caracterización final, que sería, por ejemplo, mediciones de diámetro de los tallos, alturas, peso, longitud de panoja y biomasa general. Y a su vez, un comportamiento final de los materiales frente a enfermedades. Esto es un gran equipo, trabajamos todo de manera integrada. Tenemos a Flor, Nacho, Flor, Mauro y Fede, son parte de este gran equipo, pero no son los únicos. Todas las cáteres de fitopatología y otras cáteres de la facultad, trabajan en forma vinculada para llevar a cabo las diferentes temáticas. Tenemos áreas de enfermedades, tenemos producción de biomasa y forraje, tenemos también el procesamiento de ese material, donde se involucran los laboratorios, básicamente muchas o casi todas las entidades dentro de la facultad. ¿Conformes? Realmente muy conformes este año, una gran experiencia, y este evento, que al principio nos asustó bastante, nos enseñó mucho y permitió sacar a la luz esa gran plasticidad y ese comportamiento que tiene el sorgo frente a la adversidad, que muchas veces en otro cultivo no lo encontramos. Lo que estamos viendo es una tecnología japonesa. En realidad, la empresa Airnode se ha encargado de desarrollar estos sorgos. Tenemos una tecnología única en el mundo, que es la selección genética, y hacemos una plataforma de selección genómica. Hemos utilizado el ADN de todos los sorgos prácticamente en el mundo, y hace 35 años venimos trabajando con eso en la Universidad de Tokio. Y fruto de esta selección, es lo que podemos ver ahora en Argentina, se ha hecho una selección específica para Argentina, para esa región, y creo que estamos viendo los primeros resultados. Ya son dos años de pruebas aquí, estamos muy satisfechos con lo que se está haciendo aquí en Argentina. Por el tamaño, por el porte, podemos ver una diferencia en rendimiento, y no solamente en rendimiento, sino que nos hemos ocupado mucho del valor nutricional de todos estos materiales. Tenemos materiales que son hechos, por ejemplo, para biomasa, que tienen un alto contenido de lignina. Es decir, hay un desarrollo y una tecnología por detrás de cada uno de los híbridos que estamos trayendo, y para cada uno de los propósitos específicos. Tenemos sorgos para forraje, tenemos sorgos para etanol, tenemos sorgos para biomasa. Así es. Llegar a Argentina era una cuestión natural, en realidad, porque para nosotros el mercado argentino es un mercado importantísimo. La tecnología que se maneja aquí es competir con muchos buenos semilleros que están todos aquí en Argentina. Entonces, si nosotros podemos tener un buen resultado en Argentina, estoy seguro que lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Y tuvimos la suerte, estuvimos buscando en el mercado, encontramos a Racing Seeds, que es una empresa muy seria, que maneja muy bien estos materiales aquí, a la Universidad de Córdoba, con que tenemos un convenio muy importante para la evaluación, y la parte comercial la está haciendo Racing Seeds aquí en Argentina. Ellos son los distribuidores exclusivos de nuestros materiales aquí. Bueno, Racing Seeds es una empresa que en estos dos primeros años se dedica a importar todos los materiales de erno para poder tener la semilla comercial disponible para los productores. El año pasado logramos posicionarnos en 50 localidades con un total de 700 hectáreas, donde vamos a tener mucha información estadística para este nuestro segundo año, y con un programa de desarrollo de traer las líneas parentales acá en la Argentina y empezar a producir la semilla acá en el país para los próximos dos años o tres años en adelante. Hay toda una prueba de materiales que hay que hacer antes de llegar a eso, que claramente también vamos a hacer ese trabajo con la Universidad. Sembramos desde las Lomitas Formosa hasta Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos un abanico de ambientes muy interesantes para analizar cada uno de los productos. Tenemos tres híbridos principales, hoy comercializándose. Un híbrido que es nuestro caballito de batalla, que es el 01, que es para picado. Un segundo híbrido que es la 19, que es para que vamos a usar para todo lo que es la generación de energía y biomasa, con un poder calorífico altísimo. Y el último híbrido es la 45, que es un híbrido muy jugoso, con muchísimo, un alto nivel de BRICS, que sería para etanol o para distintos usos. No, no, muy satisfechos con los trabajos realizados por la Universidad de aquí y con mucha expectativa. El mercado está muy, muy interesante. Yo creo que tenemos la posibilidad o el potencial de poder desarrollar unos productos que van a dar un crecimiento exponencial al mercado aquí de Sorgo. La relación con la universidad va a ser, yo creo, por mucho tiempo. En realidad estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. La investigación en nuestro centro de investigación en Japón, en Australia y México, continúa. Y cada día que vamos conociendo más el mercado, vámonos enfocando en resolver alguna problemática que pueda presentarse por el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!